Yo me voy a mi casa, me he robado la calabaza. Norma, estoy aquí para decirte que qué bueno tener un canal infantil para Lalito. Pero ¿y los deportes? Ahora podemos tener las dos cosas con el servicio DirecTV para todos. Porque solo cuesta $39.99 el mes y tiene muchísimos canales en español y en inglés y te dan el equipo gratis hasta en cuatro habitaciones. Mi amor, Norma, llama por la tele para todos, ¡chamba! ¡No! ¡No!